Una historia de amor con banda sonora. Marianne y Leonard Cohen. Leonard Cohen y Marianne, musa y escritor, enamorada y amante, un amor que marca toda una biografía. Se conocieron en 1960 en la isla griega de Hydra, donde en una colonia de artistas expatriados vivían descalzos bajo el sol. Ella, Marianne, con su marido, el escritor Axel Jensen, del que también era musa, y su hijo de cuatro meses, el pequeño Axel. Él, Leonard Cohen, era un desconocido escritor canadiense que vivía en la isla salvaje comprometido tan solo con su arte. Llegó a la vida de Marianne por casualidad, como un hombre que la salvó de su naufragio. Se acercó para secar sus lágrimas en esta tienda después de que su marido la abandonase por otra. Y lo hizo para quedarse, durante siete inolvidables años de una relación intermitente. Cohen supo ver en Marianne lo que ella desconocía de sí misma. Y nosotros la conocemos a ella a través de las letras de sus poemas y canciones. La mujer que vivió el amor que muchos otros escribían, murió en 2016 a los 81 años y poco después de leer estas palabras de quien le dedicó tantas melodías. Pero meses antes, Marianne echa la vista atrás y se sienta en la mesa de su comedor con la periodista Cari Gestamar, tras sumergirse en las cajas del sótano que guardan todo lo que una larga vida puede almacenar. Viejas cartas, fotos y recuerdos de amigos, de antiguos amantes, de quien ha transcurrido por el mar de su existencia durante medio siglo. Trasciende el rango de musa para desvelar su historia, escrita en femenino, una historia que conocemos en la pluma de ellos y que ahora diferencia entre la fantasía que muchos hemos cantado y la realidad de quien ya es inmortal en forma de canción. So long, Marianne. Hasta pronto, Marianne. Hasta pronto, Marianne.